Bueno, estamos en el Mirador de la Reina, muy cerquita aquí de los lagos de Covadonga, porque nos vamos a hacer una ruta que se llama la Ruta del Mirador de Urdiales, que tiene una de las mejores vistas de los picos de Europa. Y de momento vamos a empezar a disfrutar un poco de estos paisajes asturianos. Amigos, aquí os dejo. Y aquí tenemos el lago Enol, aquí en los lagos de Covadonga, el primer lago. Luego a continuación encontraremos el lago de la Ercina, porque son dos. Vamos hacia el aparcamiento donde dejaremos el coche para subir al refugio de Vega Redonda. Bueno, y ahora hemos dejado el coche en el aparcamiento, hemos pasado los lagos de Covadonga, hemos venido al aparcamiento y ahora empieza la ruta hasta el refugio de Vega Redonda, que es donde vamos a dormir y mañana subiremos al Mirador de Urdiales y, si acaso, al Pico Coltalo. ¡Vamos allá! Bueno, la ruta comienza por este sendero muy sencillo. Aquí vemos el ganado y vamos a cruzar un puente que hay allí más adelante. Una ruta muy sencilla. Y mirad qué lugar. No me digáis que Asturias no es bonito, ¿eh? Fijaros qué postal. Ya nos vamos aproximando un poco más al refugio y allí ya tenemos el macizo central, que es una auténtica maravilla. Y bueno, una de las cosas más bonitas es que llevo una hora andando, estoy aquí ya, como os enseñaba, y todavía no me he cruzado con ninguna persona y estamos en julio, con un tiempo fascinante aquí en los picos de Europa. Luego dicen que en Asturias hace muy mal tiempo, no nos vamos de vacaciones a Asturias porque llueve. Claro que llueve, pero es que para el verano Asturias es el mejor lugar de la península. Se duerme fresquito. Hay unos días como este y encima unos paisajes pues como estos. Alucinante. No os perdáis. Veniros a Asturias. Y poco a poco nos vamos acercando y ahí vamos. Bueno, ya subiendo, que hemos subido todo el canal, fijaros ahora aquí arriba y allí justamente el refugio donde vamos a pasar la noche de Garredonda, se llama el refugio, y mañana pues haremos el mirador de Urdiales, que nos queda una tiradita, hay que subir, pero es un sitio fantástico aquí para poder ver el macizo central de los picos de Europa. Si hay suerte, nos acompaña el tiempo, pues el pico Coltalba. Vamos viendo sobre el camino, pues qué hacer y qué no. Ahí tenemos el refugio, ya estamos deseando llegar. Pues ya hemos llegado al refugio. Nos ha costado una tiradita subir, sobre todo por el tiempo y el calor, que nos ha acompañado muy bien. Y vamos a pasar noche en el refugio y ya veis qué sitio idílico para dormir. Una auténtica maravilla. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos, como podéis ver, en el refugio de Vega Redonda. Y esto más que un refugio parece un hotel cinco estrellas, porque aquí tiene ducha, agua caliente, metes una fichita y te duchas con agua caliente. Mirad qué sitio. El sitio en el que estamos. Estos son los animales con los que se sube y se portean todos los días la comida. Y estas mesitas con sombrilla para cenar, que es lo que vamos a hacer. Cenar y después a la camita a dormir, que mañana nos espera un gran día. Bueno, ya nos hemos levantado después de dormir aquí en el refugio y hoy tempranito ya comienza otra vez otra etapa y vamos hasta el Mirador de Luviales, a ver qué os parece. Bueno, hemos arrancado, hemos salido del refugio y hemos tirado a mano derecha por un sendero bien marcado, bien comunicado, como veis está amaneciendo. Mirad qué vistas. Y venimos por una pista, como podéis ahí ver, bien marcada. Y este sendero nos vamos a meter ahí, torcer ahí a la izquierda y meternos en un canal. Así que seguimos ruta. Y ahí nos hemos metido por el canal, hacia arriba, todo este paisaje. Y vamos a seguir. Y ya casi estamos arriba, ¿no?, coronando. Vamos a ver qué nos depara detrás de esa loma. Y detrás, detrás de esa loma, pues aparece este paisaje, ¿no? Vamos a seguir ese sendero que veis ahí, que nos va a llevar al Mirador de Luviales. Después, el Pico Coltalba, ¿no? Mirad, qué bonito. Hola, la pena. Aquí hay que ver. Gracias por ver el video. Bueno, y ahí arriba, ya está, ¿veis esa cruz y esas inscripciones? Pues ahí está el Mirador de Ordiales. Bueno, ya hemos llegado, y aquí lo tenéis, al Mirador de Ordiales, que nos explica que aquí hay esta placa conmemorativa a Pedro Pidal y Bernardo de Quirós, que es el Marqués de Villaviciosa, que fue uno de los precursores y aperturistas de este parque, ¿no? Del Parque Nacional de los Picos de Europa. Y además fue, junto con Pidal, que se llama Pedro Pidal y Bernardo de Quirós, Pidal y Cainejo, que fueron precisamente las primeras personas que subieron el Naranjo de Bulnes, esa mítica pared que hay aquí en el macizo central de los Picos de Europa. Y ahora que hemos llegado aquí, detrás de aquí se encuentra una de las mejores vistas que podemos ver de todo el parque de los Picos de Europa. Así que vamos ahora a disfrutarla. Aquí os dejo con esta piedra tan bonita. Bueno, y antes veíamos esa placa conmemorativa y sepulcro, también hace la función de sepulcro, donde está enterrado precisamente el Marqués, y detrás de esa placa que veíamos, pues se encuentra aquí las praderas de Angón. Fijaros qué vistas tan espectaculares ofrece el Mirador de Ordiales. Estamos a unos 1.600, 1.700 metros de altura, y hace un día muy bonito. ¡Gracias! 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 Bueno, y allí al fondo dejamos el Mirador de Ordiales y vamos a subir al pico Coltalba, que tiene unos 2.000 metros de altura, y que se va a poder ver aquí perfectamente esa loma alta de allá arriba. Estaría este, pero que es menos, y allí arriba es donde vamos a subir. Y bueno, vemos aquí este pequeño refugio, y por donde tenemos que tirar, precisamente es por ahí arriba, por ese canal verde, para subir el pico Coltalba. Bueno, ya veis cómo vamos subiendo, para ver si podemos hacer cumbre, ¿eh? Este camino, bastante fácil. Y conforme vamos subiendo, mirad lo que dejamos atrás. Vistas espectaculares. Y vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a meternos por aquí ahora, por esta parte. Bueno, ¿veis ahí arriba aquella silueta? Pues allí es a donde nos dirigimos, al pico Coltalba. Estamos un poquitín a medio camino ya, aunque parezca que está ahí cerquita, cerquita, todavía nos queda una tirada. Pero bueno, con muy buen día, y muy contentos. Bueno, ya, ya vais viendo allí la cumbre. Fijaros, mirad los buitres, los quebrantahuesos. Que bonitos. Y al fin, hemos hecho cima del pico Coltalba. A mirar qué espectáculo de paisaje. Por aquí es por donde hemos subido. Y aquí veíamos antes el mirador de ordiales, las praderas de Pando. Pero es que fijaros aquí, en la cima. Fijaros qué espectáculo a este macizo. Fijaros qué cosa, qué cosa tan bonita, los picos de Europa. Es que... Y para esta parte, que antes lo enseñábamos, los lagos de Cobadonga, allí al fondo. Pero qué maravilla. Ya hicimos cima aquí, en el pico Coltalba. Que vaya día espectacular que hemos cogido. Fijaros qué montañas más bonitas. Bueno amigos, esto es todo aquí, desde el pico Coltalba. Nos despedimos, acordaros, disfrutar siempre de los picos de Europa, cuando hace buen tiempo. Y aquí os dejo con estas vistas increíbles. Ha sido una ruta fantástica, se la recomiendo a todo el mundo. Una ruta fácil, sencilla, para casi todos los públicos. Así que, no perdáis la oportunidad, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!